Inmenso dolor embarga a don Raúl Pérez, un ciudadano de nacionalidad nicaragüense que en los últimos días viajó a Honduras para emprender la venta de alcitrones en el parque central de Tegucigalpa, sin imaginarse que su viaje se convertiría en su peor pesadilla. El sábado en horas de la noche reportó la pérdida de su pequeño Gabriel de 10 años de edad, sin imaginarse que 12 horas más tarde sería reportado como asesinado luego de ser ultrajado sexualmente. Pero como estaba una estuata que se pone ahí en el parque central, pues supuestamente eso, ya temprano él me andaba pidiendo reales para ir a poner eso ahí, para echarle a esa después, entonces se perdió, ahí cuando yo lo busqué ya no estaba, entonces yo comencé a buscar la estatua porque tampoco lo vi allí, entonces como siempre en el parque los hallábamos porque siempre vendía el citrón y él no se me perdía mucho, largo pues, y él ya cuando vendía una bolsa, ya me decía, papá, vendí el citrón, entonces así pues estábamos y la verdad de las cosas que fue eso de repente, porque cuando yo lo busqué ya no lo había. Este hombre sumido en su dolor realizó un llamado al consulado nicaragüense en Honduras, ya que lo que sea agencia de la venta de alcitrones no le alcanza para comprar el ataúd de su pequeño angelito, que posteriormente será trasladado hasta el fronterizo departamento de Masaya, en la vecina Nicaragua. Yo, si yo estuviera en mi país, tenga planes de seguridad que yo no estuviera, no, no, pues la verdad es que no estuviera pidiendo, pues nada, pues no es que tengamos dinero nosotros, pero la familia de nosotros es bien unida, pero desgraciadamente, para serles honestamente, no toda mi familia sabe ahorita todo esto porque yo estoy preparándome para ver cómo voy a hacer. Gabriel Pérez era la primera vez que visitaba Honduras, luego que culminara con éxito su año escolar, por lo que se le premió con el infortunado viaje a Tierras Catrachas. Con imágenes de Orlando Ramos, Elías Díaz Aguilar, Azteca Noticias.